Hola amigos, hoy les presento, Streetfile, tras anunciar que la beta de Streetfile, regresa a PS4 el próximo 29 de agosto a la 1 en punto de la madrugada, Capcom ha querido ponernos los dientes aún más largos, presentando a un nuevo personaje, para esta esperada nueva entrega, se trata de, Rainbow Mika, y este nuevo trailer de Streetfile, nos permite ver como lucirá en el juego y como serán sus espectaculares movimientos en combate. Espero te haya gustado el video, dale me gusta y nos vemos en el próximo.